saludos cansadores de tenten hoy les mostraré la ubicación de babagua el tenten número 45 y la evolución de bigu te recomiendo visitar mi vídeo de cómo obtener un bigu y el temporizador para que así puedas obtener los dos tentes a la misma vez bababa se encuentra en múltiples ubicaciones te mostraré las dos con mayor porcentaje de aparición la primera es en omnisia citerior en la pasarela colgante al sur del mapa donde se encuentra la cascada la segunda es en omnisia ulterior en el camino flotante suerte y hasta la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.